¿Y esto? Tango. Vamos a bailar tango. Pero sacate las chanclas porque así no. No, ¿cómo bailar? O sea que a mí me gusta bailar otra cosa. No, y está buenísimo eso, pero... Te juro que cuando aprendés lo básico del tango, después fluye, te re divertís. Sacate las chanclas. Está bien. Vení. Vení para acá. Esto es así. Hacemos uno a la derecha, uno atrás, uno a la izquierda, uno adelante y juntas. Eso es lo básico, ¿sí? Pero necesito que relajes esto. O sea, esta parte tiene que quedar quieta, se mueven solamente las piernas, pero después está todo tenso. Poné la mano acá, esto se relaja sobre la mía y vení. ¿Vamos? Uno a la derecha, atrás, izquierda, adelante y junto. ¿Viste? ¿Ya está? Eso tengo. ¡Oh! Bueno. Ahí, atrás, izquierda y un giro. Eh... Ok. Veo que empezó la milonga. Está bien, sigan. ¿Hace falta que te separes de mí como si te diera alergia? ¿Eh? ¿Qué flayás? ¿Vos qué flayás? Siempre que nos estamos divirtiendo y aparece alguien, te paranoiquiás. Bueno, qué sé yo, loca, no me cabe, nada más. Ah, no te cabe. ¿Qué es lo que no te cabe? ¿Que alguien te vea conmigo? ¿Que alguien piensa que te gusta una chica trans? Contéstame, decime. ¿Vos sabés lo horrible que me hace sentir saber que te doy vergüenza? Bueno, pará, tampoco hagas un drama, no te pasa nada. Venga a cagar. Loco, ordená un poquito, dale. Si estás viviendo acá, que esté la heladera llena, mirá de lo que es esto. Pero escucháme algo, ¿por qué no le decís a tu papito que pague una mucama y que haga todo eso? ¿Vos lo que te pensás que sos? Yo soy una visita, vos tenés que ser un buen anfitrión. Sí, dale, dale. Tomatela, boludo. Estás enojado porque él me te puso los puntos, ¿no? Estás calencho. ¿Pero qué decís? Mirá, yo seré muy cheto, me faltará acá, yo no tengo la calle que tenés vos, pero soy deconstruido. ¿Sos qué? Nada, no importa. Es que te digo yo que yo parezco cuadrado, pero no tengo ningún problema en tener un amigo puto. ¿Entendés? ¿Por qué me venís a mí con eso, boludo? ¿Por qué me lo decís a mí? Te lo digo por M. Porque yo veo que me digo que vos le calientás la pava y después la metés al freezer y se enoja. No tenés que ir por ahí. Jugáte la de una, anda. Pero escuchá una cosa, jugáte la de una. ¿Por qué no te fijás vos tu relación que tenés caquilombo, boludo? Me venís a romper los huevos a mí. No tires de la piola, loco. Te estoy tratando de ayudar. ¿Qué piola? No, no ayudes a nadie, loco. Está bien, ve que sos un cabeza de termo al final. Anda, anda, tómate. No, no, no. Pará, pará, pará. Loca, dale, dale. No te vayas. Me tengo que ir. No, pero me enseñaste vos tango. Ahora me toca a mí enseñarte lo que sé. Cuidado conmigo. Dale, sonrisita, no te enojes. ¿No querés que me enoje? Boludo, me tratás como si tuviera una enfermedad que te contagia y no querés que me enoje. Me tengo que ir. Bueno, bueno, ¿sabés qué? Tenés razón, perdóname, ¿sí? A mí me recae de estar con vos. Nadie me trata así, nadie me escucha. Dale, por favor. Manejate. ¿Qué pasa que se fue así? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te importa? ¿Qué le dije?